Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de My Hero Ultra Impact y os pido perdón por si en algún momento mi cerebro explota, pero es que me duele la cabeza una barbaridad esta mañana nos hemos tirado 5 horas de directo y después del directo me he tenido que ir a descansar porque os lo prometo que estaba reventado, mucha emoción, muchos gritos, lo veréis en vídeos posteriores pero la verdad es que ha sido un directo muy 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 divertido, en el cual como veréis pues bueno mi cuenta se ha quedado de esta forma, no quiero hacer mucho spoiler porque no quiero, de momento que sepáis que he tirado eso 100 tiraditas, 10 multis en total y digamos que, bueno, podría haber sido mejor, podría haber sido peor, pero podría haber sido mejor con lo cual os lo comentaré más adelante o lo veréis mejor dicho más adelante en el videito de Summons que vais a tener tanto mi vídeo de Summons como el vídeo de Summons de muchísimas personas con lo cual vais a tener una barbaridad de contenido así que vamos directamente a lo importante de este vídeo que es hablar sobre los héroes de World Heroes Mission cómo son, cuál de los tres es peor, cuál de los tres es mejor y qué deberíamos hacer os sigo diciendo que ya os he subido el vídeo sobre cómo, sobre si tirar o no a este banner pero que es una respuesta muy sencilla, si no lo habéis visto id a echarle un ojo con los, literalmente los tres primeros segundos de vídeo os sirve pero os hago un pequeño resumen aquí por si acaso no os apetece tírale, de verdad, tírale, es que son muy, son muy buenos, ¿vale? pero la razón por la que le debes tirar no es porque sea muy bueno sino porque son exclusivos, hablaré sobre esto en otro videito aparte porque incluso yo en esta cuenta me estoy planteando la opción de rerolear y es algo totalmente normal y ya os digo yo que seguramente acabo ocurriendo, ¿no? estoy ya buscando una tercera cuenta y de hecho en el directo de esta noche lo más seguro es que me quedé tirando pues bastante rato reroleando con lo cual pues a ver si tenemos algo de suerte en fin, vamos allá y vamos directamente a la database vamos a empezar de menor a mayor me da un poco de tristeza porque, bueno, los que entiendan entenderán Deku Morado, Deku World Heroes Mission Morado un personaje que me gusta muchísimo, ¿vale? me parece súper interesante, al final no deja de ser el prota y yo creo que tener por lo menos una carta tocha del prota nunca viene mal así que maravilloso, ¿no? en fin, tenemos la ultimate que hace 700 de daño a un enemigo y hace un 40% más de daño si el enemigo es un villano es algo que tampoco es que sea excesivamente común en según qué modos de juego por ejemplo, hay stage de la V-Tower en la cual este personaje va a ir increíblemente bien pero en muchas de ellas también este personaje no va a brillar tantísimo ¿por qué? porque hay algunos bosses que pues no son villanos lo mismo pasa con la OSJ todos los enemigos de la OSJ, absolutamente todos, si no recuerdo mal a ver, dejadme que lo mire porque ahora mismo estoy un poco ante la duda pero juraría que todos los enemigos de la OSJ absolutamente todos son héroes con lo cual, pues bueno, esto es algo que penaliza muchísimo a este tipo de personajes que hacen más daño cuando nos estamos enfrentando a villanos, ¿no? ¿por qué? pues porque muchos de los eventos en los cuales nos tenemos que enfrentar como estaréis viendo por aquí, pues no nos estamos enfrentando a villanos ¿esto implica que el personaje es peor? no, a ver, es un 40% más de daño no es que sea totalmente imprescindible pero oye, se nota y al final es una condición de victoria extra que podríamos tener segunda habilidad, inflige 300% de daño en enemigo y el daño está basado en la speed esta habilidad tendríamos que tirarla después de haber tirado la primera el de la War Smash, que hace un 350% de daño en enemigo incrementando la speed en un 30% y llenando la plus ultra gosh, es decir, la barra de ultimate en un 20% los cooldowns del personaje están bien, 4 y 5 turnos son baratitos, son bajitos así que están interesantes el problema de este personaje, y es por lo que entiendo que no todo el mundo lo valora que de nuevo, no es un mal personaje esto lo tenéis que tener en cuenta no hay personajes malos en este juego es que yo creo que no termina de brillar del todo a no ser que tengamos ciertas combinaciones en el equipo una de estas combinaciones sería Hawks ya sabéis que Hawks incrementa mucho la velocidad y obviamente pues es algo que tendríamos que llevar por ahí y cuando digo Hawks, digo literalmente cualquier personaje que sea capaz de incrementar la velocidad de nuestros aliados así como memorias que sean capaces de hacer lo mismo precisamente, la memoria de World Heroes Mission es una memoria que le viene increíblemente bien a este Deku con lo cual, si habéis sacado la memoria y habéis sacado a este Deku está increíblemente bien su pasiva, cuando la vida está por debajo del 50% incrementa el poder en un 40% lo cual quiere decir que, bueno, vamos a pegar muchísimo más a partir de mid-game lo cual es increíble y vamos a ganar Grit lo cual nos va a salvar de un golpe que sería definitivo en este caso y finalmente, la segunda pasiva la que desbloqueamos con 10 fragmentitos del personaje llena la ultimate del personaje en un 30% al principio de la batalla y al principio de cada wave va a incrementar su Critical Rate en un 30% durante 3 turnos esto es lo que, una de las cosas que no me termina de convencer sí que es cierto que te viene bien para, pues bueno, para los 3 primeros golpes al final, ¿no? pero es un personaje que sus dos pasivas, digamos que no convergen muy bien es un personaje que sería de early game por aquí porque es al principio de cada wave lo cual, pues no es que sea muy común pero, cuando vamos a pegar más es cuando tenemos menos del 50% de vida entonces, pues bueno, me parece un poco pocho en ese sentido, ¿no? igualmente, pues bueno, Deku, World Heroes Mission muy pero que muy bonito muy pero que muy chulo así que, pues bueno, ¿qué queréis que os diga? sacarlo no es que sea una mala noticia sin embargo, pues bueno, sacar a los demás hay que reconocer que es algo mejor noticia de lo que sacará Deku Bakugo Rojo el segundo mejor de la collab el primero, pues bueno, ya os hacéis una idea de cuáles lo llevo diciendo muchos vídeos así que no creo que sea ningún tipo de secreto infige 700% de daño a un enemigo y hace un 40% más de daño si el enemigo tiene un Critical Rate de buff es decir, si le hemos bajado la probabilidad de crítico esto vamos a ser capaces de hacerlo gracias a una de sus habilidades con lo cual, un personaje que se retroalimenta y no es como Deku que depende que el rival sea X o Y aquí da igual, podemos hacerlo en cualquier caso así que un 740% de daño siempre va a ser posible de ser preparado infligimos un 350% de daño a un enemigo y las skills harán un 50% más de daño durante 3 turnos esto es algo que no sé exactamente cómo funciona yo a Bakugo no lo he sacado entonces no sé exactamente cómo funciona porque al final hay muchas mecánicas de este juego que bueno, que aún tenemos que probar por lo menos que yo aún tengo que probar pone que las skills hacen un 50% más de daño ¿cuáles? las skills de Bakugo las skills a ese enemigo al que hayamos golpeado al final no lo sé porque no dice deja donde buff un enemigo que hace un 50% más de daño con las skills si es ese caso, está muy bien si solo son las skills de Bakugo no es tan interesante pero ya os digo lo más normal que sería sería que fuese lo otro así que un personaje que va a hacer que nuestros aliados peguen muchísimo más súper, súper bien siguiente habilidad AP shoto 350% de daño en enemigo y probabilidad baja de quemar durante 3 turnos está interesante cuando lo utilizamos en una chain de forma satisfactoria reduciremos el critical rate del enemigo en un 20% durante 3 turnos muy interesante muy bueno para combar con su ultimate quizá pues bueno cooldowns 4, 5 y 5 supongo que no me gusta que los dos cooldowns que las dos habilidades del personaje tengan el mismo cooldown pero bueno sin más supongo que tampoco da tampoco es importante al final vas a tirar una por encima de la otra así que sin más primera pasiva cuando la vida está por encima del 50% incrementa la speed en un 30% esto es lo que creo que debería haber tenido Deku al final si tu daño se basa en la speed no deberías a ver estar incrementando el poder en un 40% que es mucho pero si tu daño se basa en la speed creo que el personaje debería aumentar su speed y ya de paso aumentar su daño es como pues bueno doble ganación doble victoria pero bueno no funciona de esa manera aparte de eso vamos a llenar un 30% del ultimate al principio del combate lo cual es interesante por otro lado cuando bajemos del 50% de vida incrementaremos el poder en un 40% y al principio de cada wave reduciremos el poder de los enemigos en un 20% muy bueno muy interesante al final el tema de las waves es algo que que bueno lo vas a aprovechar solo quizá al inicio de los enfrentamientos porque sobre todo waves o sea waves enfrentamientos tochos suelen tener solo una wave pero bueno igualmente está muy bien super interesante y muy buena pasiva no hay mucho más que mencionar super buena Bakugo pues muy buen personaje muy sólido muy interesante el hecho de que sea rojo pues también ayuda porque puede completar algunos equipos y sobre todo pues acompañar a ciertos personajes que en el equipo rojo pues a lo mejor estaban un poquito faltos de daño y pasaríamos con Todoroki para mi el mejor DPS del juego con demasiada diferencia está muy roto hasta el momento estaba Bakugo como representante a ver obviamente del elemento azul no podemos comparar a Todoroki con un personaje del elemento verde porque es que si estamos hablando del elemento verde y estamos enfrentándonos azul pues nuestro elemento verde va a pegar más por mucho que este personaje pues pueda resultar más interesante pero en general pues este Todoroki es que es increíblemente bueno 600% de daño la ulti más más bajita de los personajes de la collab pero una probabilidad muy alta muy 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 alta de lo que sería congelar imagino que se refiere a un torno a un 75% durante un turno esto es increíblemente bueno simple y llanamente porque recordad que después de congelar los enemigos reciben siempre un daño crítico entonces si podemos combiar nuestras habilidades de una forma eficiente vamos a pegar prácticamente siempre una hostia increíble así que súper súper fuerte además de eso tendremos una probabilidad de media de hacer el restraint que en el caso de que le metamos el congelar no sé si se puede poner también el restraint es decir no sé si le puedes poner dos efectos alterados al mismo tiempo pero en el caso de que le rompamos el congelar y le hayamos metido también el restraint pues básicamente no va a poder hacer nada independientemente de cómo haya funcionado el turno así que súper súper fuerte un ultimate increíble 250 225 perdón de daño a todos los enemigos probabilidad baja de quemar durante tres turnos y todos los aliados harán un 30% más de daño con sus skills durante tres turnos aquí es donde está el fallo que os había mencionado antes porque aquí no pone todos los aliados con lo cual aquí igual pues las skills solo se refieren a las de Bakugo bueno le pega un poquito más al personaje un poquito más individualista y demás así que supongo que no está mal esto está muy bien esto está muy bien poder quemar y encima subir el 30% a todos los aliados el daño es increíble tiras esta habilidad de inicio y ya está no hay mucho más es súper súper fuerte y luego pues bueno más de lo mismo un 300% de daño a un enemigo en este caso pues bueno no es daño en área pero con una probabilidad media de congelar media pues bueno 50% obviamente durante el turno y si lo hacemos en chain vamos a hacer que todos los aliados ganen damage cut durante dos turnos un 30% de damage cut así que de nuevo un buffer que pega muchísimo que es súper interesante y 100% recomendable sin más es lo que hay así que muy 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 interesante al principio de cada wave todos los aliados ganan 3 turnos de resistencia al quemado y al principio de cada wave el poder incrementa en un 40% esto es algo que en el caso de que no estemos enfrentándonos a un evento de waves que solo sea una wave pues vamos a tener el poder en un 40% pero es que no pone que se acabe o sea no es durante 3 turnos o sea que si es un evento de waves el personaje va a acabar la stage con un total de 120% de poder extra lo cual es una auténtica barbaridad así que súper bien súper interesante muy buena pasiva y por último incrementas el poder en otro 40% si hay un pro giro en el equipo esto acompañado de otro tipo de personajes como que acompañen también con quemaduras y demás que ya sabéis que es una de las mecánicas más poderosas del juego sin ir más lejos pues podría ser Endeavor pues convierte a este personaje en pues bueno un pedazo de monstruo con lo cual pues que queréis que os diga súper súper fuerte súper súper interesante un personaje que yo creo que todo el mundo debería poder querer y tener en su cuenta así que mucha mucha suerte a la hora de sacarlo los 3 héroes son buenísimos de verdad que que espero que tengáis muchísima muchísima suerte y en el caso de que no saquéis a estos héroes o al menos a 2 de ellos que es por lo menos lo que yo voy buscando os tendréis otro vídeo en el día de hoy en el cual os explicaré exactamente que es lo que yo por lo menos haría así que sin más teniendo en cuenta que tenemos que terminar ya el vídeo vamos a aprovechar y vamos a ver si tenemos por ejemplo por aquí al Endeavor rojo y vamos a aprovechar este videito para darle los orbes dos orbes de SR que nos han regalado con la incorporación de la nueva mecánica de los orbes para subir a este Endeavor que es muy pero que muy bueno os recomiendo que lo subáis la verdad al final pues podéis subir muchos otros podéis subir a muscular podéis subir a la giro amarilla hay muchos SR que son muy buenos casi sin cuáles son y la tier list relax no puedo tenerlo todo tan rápido iremos poco a poco vale la tendréis espero lo antes posible pero de momento pues bueno vais a tener que esperar un poquito más por cierto también cositas interesantes y es que no para de salir información que obviamente me gustaría traeros en formato de vídeo pero es que no me da la vida literalmente no me da la vida y no puedo traerlo todo pero confirmamos el hecho de que los fines de semana hay el doble de raid en la historia y eso es increíble de verdad eso cambia muchas cosas cambia el hecho de que seguramente no rente jugar al juego en toda la semana stackear esta mina hasta el fin de semana y tirarlo todo bueno creo que es de viernes a domingo de viernes a las 4 de la tarde en España hasta domingo a las 4 de la tarde en España creo no os lo puedo asegurar pero bueno ya estoy rascando gemas buenamente como puedo al final vamos a intentar rascar lo máximo posible intentar sacar los máximos héroes de la cola posibles y poquito más os digo lo mismo es que no puedo parar de decirlo sacad a 2 o a 3 mínimo de verdad es que sacadlos a todos sacadlos a todos esto es como el pokamion hazte con todos de verdad son demasiado buenos y sobre todo demasiado exclusivos pero bueno no va a ser en este caso verdad así que cerramos por aquí con dos ricos erres esperemos que el corazón de las cartas nos de las cartas no por favor que bueno que tengamos más suerte en futuros sumonsillos así que nada más gente espero que os haya gustado muchísimo el vídeo si ha sido así no te olvides de darle un pedazo de like suscríbete al canal para más contenido de My Hero Ultra Impact y nos vemos en el próximo hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!